El alto costo de viaje de la autopista Mazatlán-Durango ha sido factor para que no se haya detonado el incremento en el movimiento marítimo de mercancías por Mazatlán, como estaba inicialmente proyectado, aseveró el director de la terminal marítima Mazatlán, Miguel Chávez. Dijo que se han tenido dificultades para atraer el interés de las empresas para que movilicen sus mercancías por Mazatlán, debido a que no se da una adecuada logística por el alto precio de la carretera Mazatlán-Durango. La carretera se ha tardado en verla como un elemento detonador de la logística hacia el puerto. Nosotros te hemos hecho algunos números y los últimos 200 kilómetros de Durango para Mazatlán son, comparativamente con los costos de carretera en otras partes de la República, inclusive internacionales, a veces hasta cuatro veces más caro por kilómetro cruzar esa carretera. Entonces, pues sí es una carretera espectacular, pero pues es tremendamente caro logísticamente y eso nos hace poco competitivos. Miguel Chávez señaló que a un año de la apertura de la nueva supervía se ha mantenido igual el volumen de mercancías que se movilizan vía marítima por Mazatlán, por lo que es necesario mejorar la infraestructura del puerto y bajar el costo de viaje de la supercarretera. Lo vemos, vamos a una situación similar a como ha estado, hasta que lleguen las inversiones del dragado y hasta que se pueda hacer algo con el tema de carretera, es lo que estamos viendo. El año que entra probablemente hagamos algo mucho más nosotros en el desarrollo del concepto logístico del puerto, haciendo mucha más promoción hacia los estados que están, digamos, participando en el corredor logístico del norte, que son Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango, cómo hacer promoción para que traigan más carga al puerto, que es principalmente lo que se necesita.